Música Gracias por visitarnos Gracias 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 El sector de educación No quería dejar El sector de educación primaria, secundaria, maestros y estudiantes, padres de familia Dándole la bienvenida a usted señor congresista En el distrito insular de Anapia Bienvenidos a usted señor Público de Anapia pueblo Tengan ustedes muy buenos días Señor congresista Le doy la bienvenida a este humilde pueblo de la isla de Anapia y Cana Como teniente gobernador me hago presente Le doy la bienvenida Señores Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Ayer estamos invitando Gracias Encontré que hay un guayaje por ahí No sé dónde estamos jugando No sé No sé No sé No sé No sé No sé